Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos en este nuevo día, donde estamos ya terminando el mes y nos aprestamos para ingresar a una nueva etapa. Estas son las informaciones que vamos a desarrollar en nuestro canal Noticias de Última Hora, información que estaremos desarrollando para ustedes. Estos son los titulares del día. Un misil en el este de Ucrania giró a 180 grados cuando tropas rusas intentaban arremeter contrafuerzas ucranianas en los últimos días. Vladimir Putin asegura que tomará medidas recíprocas de acuerdo al despliegue militar y de infraestructura de la OTAN, específicamente con la admisión de Suecia y Finlandia. Vladimir Putin, de visita en Turkmenistán, aseguró que no veía ningún problema en la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero advirtió que si los aliados despliegan en esos países infraestructura militar, Rusia responderá de manera simétrica. Zelensky anunció pérdidas graves en las últimas horas para el ejército de Ucrania. Espero que el año que viene, en la siguiente cumbre, podré asistir personalmente, pero el año que viene, ojalá que la situación no sea peor. Biden reta al presidente Putin con el fuerte apoyo militar de Occidente y de la OTAN. La OTAN para Ucrania en las próximas horas. La época de un mundo unipolar ya se ha terminado, aseguró el presidente de Rusia Vladimir Putin en el décimo foro internacional jurídico en la ciudad de San Petersburgo. Dijo que los occidentales siguen viviendo en ilusiones y en el pasado, ya que los enfoques dictados por un poste están condenados al fracaso y que el potencial de los países en desarrollo ya no puede ser ignorado. Es irreversible. El mundo global multipolar, dice Vladimir Putin en las últimas horas. Un sistema multipolar de relaciones internacionales ha estado evolucionando activamente. El proceso es irreversible. Se ha venido desarrollando ante nuestros ojos y es de naturaleza objetiva. El primer ministro de Bélgica dice que el conflicto entre Rusia y Ucrania debe resolverse militarmente. Rusia se retira de las Islas Serpientes. ¿Cuáles son las razones? Ya se las contamos. Rusia se ha retirado de la estratégica y muy simbólica Isla de las Serpientes. Las tropas rusas ocuparon este pequeño enclave rocoso a principios de la guerra, colocando en él sistemas de defensa antiaérea y artillería. Su situación frente a las costas ucraniana y rumana, con el importante puerto de Odessa al alcance de los disparos, hacen de este enclave un lugar crucial sobre el que Ucrania ha lanzado últimamente duros contraataques. Rusia asegura que ha retirado sus fuerzas como medida de buena voluntad. Según dijo el portavoz castrense Igor Konashenkov, esto demuestra a la comunidad internacional que la Federación Rusa no está impidiendo los esfuerzos de la ONU para abrir un corredor humanitario para exportar productos agrícolas desde territorio ucraniano. Esta decisión no permite a Kiev especular sobre la crisis de la industria de la industria de la industria, relacionada a la posibilidad de la cifra de la cifra de la cifra y de la totalidad de control de la Rusia y la separación de la cifra. Se ha producido un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. El ejército ruso toma el control de la mayor refinería de Ucrania. Varios incendios y daños generalizados en la ciudad nororiental de Kharkov, la segunda en importancia de Ucrania. Consecuencia de nuevos bombardeos rusos, hubo daños generalizados en edificios de viviendas. Kiev fue atacada por primera vez en tres semanas. Los bomberos ucranianos recuperaron el cuerpo de una víctima en un edificio de apartamentos. Consejero de Seguridad de Rusia, Dmitry Meldedev, dice que las nuevas sanciones pueden ser tomadas como una alerta de guerra para el país eslavo. Estados Unidos fracasa en el lanzamiento de un misil hipersónico. OTAN teme una presunta invasión de Rusia y OTAN amenaza al país eslavo con defenderla en el caso de una agresión. Reino Unido desafía a Rusia con enviar el P-8 Poseidón a patrullar el Mar Negro. Y Rusia está considerando enviar misiles nucleares al mar en sus fronteras. Toda esta información los invitamos para que se queden hasta el final del video. Y miren el desarrollo y el contexto de las noticias aquí en nuestro canal de Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y vamos a arrancar con las noticias. Comenzamos con la mejor información internacional. Rusia tiene la intención de enviar sus barcos y submarinos con misiles nucleares al mar. Oído a la siguiente información de Avia.pro. A las últimas amenazas de la OTAN. Rusia tendría la intención de enviar a mar abierto sus buques de guerra y submarinos equipados con cabezas nucleares. La información sobre este tema fue expresada por Dmitry Meldedev. Además, esto puede suceder en los próximos días ya que la longitud de la frontera de Rusia con los países de la OTAN se ha multiplicado varias veces. Dmitry Meldedev, quien es el consejero de seguridad de Rusia, tomará medidas sin precedentes contra la OTAN. El estatus no nuclear del Báltico se convertirá en una cosa del pasado. La agrupación de las fuerzas terrestres y la armada en las direcciones del norte se incrementará considerablemente. Nadie está contento con esto y tampoco lo están los ciudadanos de los dos países candidatos a la OTAN. No es la mejor perspectiva tener nuestros Iskander, misiles hipersónicos, buques de guerra con armas nucleares en el umbral de nuestra propia casa, dijo Dmitry Meldedev en las últimas horas. Lo que acaban de ver es algo impresionante que sucedió en el este de Ucrania, específicamente en el Donbass, cuando un misil ruso dio un giro inesperado de 180 grados e impactó con su propia base, dejando pérdidas humanas en el ejército eslau. Las imágenes están siendo difundidas en las redes sociales y se observa como el sistema de la defensa del Kremlin falla cuando iba a lanzar un ataque a las fuerzas ucranianas y de repente falla sorprendiendo a los militares encargados, girando de una manera que los analistas dicen de 180 grados e impacta en el lugar de su partida. Este suceso tuvo lugar en la región de Ashev, en Ucrania, en Luhansk, donde lo destrozó todo con el impacto. Y fue horas antes que el ejército ruso tomara el control total de Severodonetsk este 25 de junio y consiguiera entrar en algunas zonas de Lisi Chains. Imágenes que están en todas las redes sociales. El presidente de los Estados Unidos en las últimas horas ha ratificado su ayuda sólida a Ucrania y anunció otro paquete de ayuda militar a Kiev por valor de 800 millones de dólares. Así lo está reseñando el portal Eastman TV. Según Joe Biden, dice que vamos a estar al lado de Ucrania y toda la alianza. La organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, va a estar al lado de Ucrania el tiempo que haga falta para asegurarse de que no es derrotada por Rusia. Ha subrayado este jueves Joe Biden. Hablando en una rueda de prensa, al término de la compra de dos días de la OTAN, que se celebró en España, en Madrid. Biden anunció la intención de enviar ayuda adicional a Ucrania en forma de sistemas de defensa antiaérea de última generación, artillería, radares de contrabatería, munición adicional para el sistema de misiles múltiples HIMARS por un valor de 800 millones de dólares en los próximos días. Biden ha dicho, no sé cómo va a terminar. Pero no terminará con una derrota rusa de Ucrania en Ucrania, ha dicho. En las últimas horas se ha conocido el pronunciamiento del presidente Slavo respecto a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Aunque aseguró que no tiene ningún problema con el ingreso de estas dos naciones, sí dijo que va a tomar las medidas técnico-militares necesarias para evitar el despliegue de las armas de la OTAN en estas dos naciones. Es decir, Putin ya anunció que Rusia desplegará armas nucleares y todo lo que tenga para defender la soberanía en sus fronteras ante las noticias del ingreso de estas dos naciones a la OTAN. Putin, de visita en Turkmenistán, aseguró que no veía ningún problema en la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero advirtió que si los aliados despliegan en esos países infraestructura militar, Rusia responderá de manera simétrica. El presidente Vladimir Putin dijo en las últimas horas y enfatizó que Moscú y Helsinki deben de saber que no hay lío, que no tienen disputas territoriales con Suecia y Finlandia, pero que si hay despliegue militar y de infraestructura de la OTAN, sí Rusia va a recurrir a responder de manera recíproca a las acciones que emprenda la OTAN. La organización del Tratado Atlántico Norte en sus fronteras y crear, según Putin, las mismas amenazas para aquellos territorios desde donde, según el mandatario, se están creando las advertencias de seguridad para los rusos. Putin denunció que la decisión de la OTAN frente a la invitación para ser parte Suecia y Finlandia de la organización, esta última decisión obedece a los intentos de querer dañar mal la situación de Rusia con el tema ruso-ucraniano, tras lo cual se inició el proceso de ratificación de los aliados en la cumbre de la OTAN que se lleva a cabo en España. En las últimas horas en noticia, las declaraciones del presidente de la nación eslava, Putin, en donde dice que el orden mundial multipolar en evolución global es un proceso que es irreversible, así lo está dando a conocer el periódico TAS. Un orden mundial multipolar se está evolucionando globalmente ahora. Esto dijo el mandatario. La época de un mundo unipolar ya se ha terminado, aseguró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el décimo foro internacional jurídico en la ciudad de San Petersburgo. Dijo que los occidentales siguen viviendo en ilusiones y en el pasado, ya que los enfoques dictados por un poste están condenados al fracaso y que el potencial de los países en desarrollo ya no puede ser ignorado. Un sistema multipolar de relaciones internacionales ha estado evolucionando activamente. El proceso es irreversible, se desarrolla frente a nuestros ojos y es de nuestra naturaleza objetiva, dijo Putin, dirigiéndose en el foro legal internacional en San Petersburgo. La posición de Rusia y muchos otros países es que este orden mundial, democrático y más justo debe de construirse sobre la base del respeto y la confianza mutua y, por supuesto, sobre los principios generalmente aceptados del derecho internacional y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, fue lo que enfatizó el mandatario. La posición de Rusia y muchos otros países es que este orden mundial, democrático y más justo debe construirse sobre la base del respeto y la confianza mutuos y, por supuesto, sobre los principios generalmente aceptados del derecho internacional y la Carta de la ONU. En el discurso Putin, que fue grabado recientemente durante su viaje de trabajo a San Petersburgo, dijo el Kremlin en su sitio web, donde elogió el foro en persona y dijo que incluso las tecnologías de comunicación más avanzadas no podrían reemplazar un diálogo directo en reuniones como lo es cara a cara. Asimismo, reclamó que se necesitan regulaciones legales flexibles para abordar los principales problemas internacionales como el cambio climático, la lucha contra el hambre, la estabilidad de los mercados de los alimentos, entre otros. Además, calificó de genocidio las políticas ucranianas contra la población del Donbass. El primer ministro belga en las últimas horas, Alexander de Kroos, dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania debe resolverse militarmente en un mensaje directo al presidente de Ucrania, Zelensky. Según el funcionario belga, la alianza va a seguir ayudando a Kiev para esto. En lo que ha dicho Alexander de Kroos en las últimas horas, en lo que fue su intervención a través de la organización del Tratado Atlántico en la cumbre que se realiza en España. Rusia se retira de la isla Serpientes como gesto de buena voluntad. Las tropas rusas terminan sus tareas en las islas Serpientes en el Mar Negro y se retiran de este territorio, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, como un gesto de buena voluntad. Rusia se ha retirado de la estratégica y muy simbólica Isla de las Serpientes. Las tropas rusas ocuparon este pequeño enclave rocoso a principios de la guerra, colocando en él sistemas de defensa antiaérea y artillería. Igor Konashenkov dijo en las últimas horas que el 30 de junio es un gesto de buena voluntad. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia completaron las tareas que les habían sido asignadas. Conforme a las declaraciones del mando militar, el país euroasiático muestra que Rusia no obstaculiza los asistentes de la Organización de las Naciones Unidas de organizar un corredor humanitario con el fin de sacar productos agrícolas del territorio de Ucrania. Konashenkov ha puesto énfasis en que con esta decisión Kiev no tendrá más excusas para considerar imposible sacar el grano debido al control de Rusia de la parte noroccidental del Mar Negro. Su situación frente a las costas ucraniana y rumana, con el importante puerto de Odessa al alcance de los disparos, hacen de este enclave un lugar crucial sobre el que Ucrania ha lanzado últimamente duros contraataques. Rusia asegura que ha retirado sus fuerzas como medida de buena voluntad. Según dijo el portavoz kastrense Igor Konashenkov, esto demuestra a la comunidad internacional que la Federación Rusa no está impidiendo los esfuerzos de la ONU para abrir un corredor humanitario para exportar productos agrícolas desde territorio ucraniano. El funcionario además señaló que ahora la pelota está en la cancha de la parte ucraniana debido a que Kiev todavía no desmina sus costas en el Mar Negro. En las últimas horas se ha producido un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Se supone que el número de los bandos es el mismo por cada lado y se habla de 144 prisioneros de guerra liberados. Así lo relató a Volodymyr Senesky en las últimas horas a los medios internacionales. Senesky dice que harán todo lo posible para devolver a sus militares a casa. 95 de los que fueron liberados según los medios internacionales presuntamente fueron los que participaron en la resistencia ucraniana dentro de la asería de Apsostal. Senesky anunció en las últimas horas pérdidas extremadamente graves en el Donbass según está reseñando el diario Avia.pro. Según este texto, el presidente de Ucrania Volodymyr Senesky dijo que la situación es extremadamente desfavorable para la parte ucraniana. Según el mandatario, el ejército ucraniano se encuentra en una situación muy difícil en el área de Lisi-Chans, de Abditka y de Bakhmut. Y esto expresa no solamente el éxito que está teniendo el ejército ruso y las fuerzas de la República Popular es de Lugansk y Donetsk, pero también las graves pérdidas en la fila del ejército ucraniano. Según Zelensky, la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en varias áreas se está volviendo crítica a lo que, por cierto, Zelensky declara por primera vez desde el comienzo de la operación militar rusa que es bastante grave lo que están viviendo. Según Zelensky, dijo durante una transmisión en video que también en el Donbass, Lisi-Chans, en Abditka, comunidades en dirección de Bakhmut. La situación allí sigue siendo muy difícil. De hecho, el mandatario negó declaraciones anteriores hechas por el ejército ucraniano en donde subrayan el hecho de que el ejército ruso, así como otras partes involucradas, continúan con la ofensiva. Según los expertos, en un futuro, una de las mayores pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania será la retirada de Lisi-Chans, que ya está rodeada casi por completo por las tropas rusas. Pues en las últimas horas, el ejército ruso ha tomado el control de la mayor refinería de Ucrania situada en la región de Lugansk, en el marco del avance del operativo en este país. El embajador de la República Popular de Lugansk, en Rusia, Rodion Miroschik, anunció este jueves por medio de un mensaje en el canal de Telegram que las fuerzas rusas ya controlan la refinería más grande de Ucrania, en la ciudad de Lisi-Chans. Después de varios días de enfrentamiento, los milicianos han escapado, abandonado sus refugios y las armas, y aseguró que las unidades militares rusas avanzan a través del sureste de la ciudad y siguen limpiando el territorio ya controlado de la ciudad de Lisi-Chans. El miércoles, Miroschik informó que aproximadamente la mitad de la localidad de Lisi-Chans está bajo el control de la República Popular de Lugansk y de las fuerzas rusas. En el otro lado de la información, Rusia está alertando de represalias, sanciones pueden ser causa de guerra, es uno de los titulares de Hispan TV y estas fueron las declaraciones que ha dado el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Hablamos de Dmitry Meldedev, que calificó las sanciones antirrusas de un acto de agresión que puede ser causales de una guerra. Este jueves, en el Foro Jurídico Internacional en San Petersburgo, el funcionario ruso dijo que, bajo ciertas circunstancias, las medidas hostiles pueden ser calificadas como un acto de agresión internacional e incluso como un causus belli. Frente a ellas, el Estado tiene derecho a la legítima defensa individual y colectiva, fue lo que dijo Meldedev. Asimismo, el funcionario ruso calificó de grosera y cínica la imposición de sanciones contra su país, enfatizando que, incluso, los oponentes de Rusia consideran las medidas agresivas como una declaración de guerra económica. Las palabras de Meldedev se producen después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles en un comunicado que Washington y sus aliados bloquearon 30 mil millones de dólares en activos de poder de oligarcas o élites rusos sancionados. La nota la dio a conocer también en donde fueron congelados unos 300 millones de dólares de activos del Banco Central de Rusia. Muy bien, en las últimas horas se conoce que un misil hipersónico de Estados Unidos fracasó esta prueba, lo que supone un revés para la tecnología norteamericana, un revés para el programa. Según esta información que ha sacado Bloomberg sobre una prueba de un misil hipersónico norteamericano en el estado de Hawái, ha fallado debido a un problema de lanzamiento. Es lo que está citando el texto del diario norteamericano Bloomberg, citando un comunicado enviado por correo electrónico del Departamento de la Defensa del país. Al parecer, el intento de lanzamiento a todo lugar el miércoles y un supuesto fallo se produjo tras el incendio del activo de prueba, dijo la agencia citando al portavoz del Pentágono, Tim Gorman. Agrega al comunicado, Los funcionarios del programa han iniciado una revisión para determinar la causa del problema con el fin de informar sobre sus futuras pruebas, indicó el vocero. Aunque el departamento no pudo recopilar datos sobre la totalidad del perfil del vuelo previsto, la información recopilada de este evento proporcionará conocimientos vitales. No se dieron más detalles sobre lo que ocurrió, pero el Departamento de la Defensa comentó que se sigue confiando en que está en camino de ponerse en marcha las capacidades hipersónicas ofensivas y defensivas en las fechas previstas a partir de principios de la década del 2020. Supone un revés para Estados Unidos, pero le sigue dando la delantera a Rusia en este tipo de armas que tiene a su disposición. Hablamos de los misiles hipersónicos. En caso de llegar a necesitarlos, analizan los expertos. Recuerden que el presidente Slavo dijo en una intervención que tenía que pasar varios años para que Estados Unidos pudiera acceder a esta tecnología de misiles hipersónicos para que pudieran ser igual o mejores que los rusos. Algunos expertos llaman la atención que cuando esto suceda, Rusia por obvias razones estará un paso adelante en tecnología para contrarrestar este tipo de misiles. Vamos a tocar temas como Lituania, porque la OTAN en las últimas horas ha dicho que teme que allí se presente una confrontación entre Rusia y las autoridades de Lituania que ya habían denunciado hace pocos días un ataque cibernético a muchas de sus entidades gubernamentales de seguridad. Lo habría denunciado la primera ministra de Lituania, Ingrid Simonetti. Según el Ministerio de la Defensa de Lituania, fueron dos ataques de magnitud que sufrieron la red de seguridad en este país, más ataques informáticos que también se presentaron a empresas nacionales de Lituania. Lituania que tiene una posición muy fuerte en contra de Rusia, específicamente en contra de Vladimir Putin y recordemos que ya lleva aproximadamente, que Lituania a través de Kaliningrado lleva más o menos 10 días este problema, ha cerrado el tránsito para los ferrocarriles que llevan productos de Rusia en los ferrocarriles de Lituania, específicamente en Kaliningrado y esto ha generado un malestar mucho mayor en el Kremlin. Preste mucha atención porque la Unión Europea teme que Rusia invada Lituania para tener la oportunidad de hacer un corredor en esta zona y por esta razón la agencia Reuters, recientemente en exclusiva, ha dicho que ustedes saben que ellos son parte de la corporación norteamericana y aducen que están trabajando duro para desactivar un enfrentamiento en Kaliningrado. Pues es el texto que saca la Reuters en donde dice que el mismo gobierno de Lituania está trabajando para esto y que están haciendo los esfuerzos diplomáticos para que no haya una confrontación para que esto no suceda, según la Reuters. Desde Lituania están pidiendo a la Unión Europea de prescindir de las sanciones a Rusia para bajar las tensiones entre Rusia y Kaliningrado. Escuche, según la Reuters y el informe dice que si no se restablece el tránsito de productos entre Lituania y Kaliningrado y Bielorrusia, temen que el ejército ruso pueda utilizar la fuerza para abrir el corredor desde su territorio. Del otro lado, Alemania tiene soldados estacionados en Lituania y se verían inmersos en una confrontación entre rusos y lituanos. Según la Reuters, una persona familiarizada con el tema desde la Unión Europea ha dicho que tienen que aceptar la realidad y es esa, que Kaliningrado es una ruta sagrada para Moscú, admitiendo que Putin es mucho más influyente en la zona que la misma Unión Europea y que tienen que llegar a un compromiso que al final puede parecer injusto, relata la persona en calidad de anonimato, es decir, que pierdan las sanciones y que se pierda todo lo que están haciendo en contra de Rusia. Desde la Cancillería de Lituania han dicho que están consultando el tema de la aplicación de las sanciones a la Unión Europea y pareciera ser que pudiera haber una flexibilidad del tránsito para evitar una confrontación con Rusia. Escuchen este dato de un aliado del presidente Putin, ha revelado en los últimos días que en el caso de un inicio de un conflicto internacional a Andrei Gurilov, dice que y quien es un ex militar de Rusia y un ex comandante militar junto del sur del país eslavo, comentó en un medio eslavo cuál sería la primera nación que atacaría a Rusia en caso de que hubiera un conflicto mundial, en caso de que las cosas escalen de nivel. Según Gurilov, ha dicho que hipotéticamente, hipotéticamente una de las primeras zonas que atacaría el ejército ruso e invadiría, sería el Báltico que incluye revertir la capital de Lituania, así mismo la capital de Estonia. Pero Gurilov ha dicho en este comentario que según su perspectiva sería la primera ciudad Londres, la primera ciudad capital en ser atacada por los misiles desde Rusia si comenzara la tercera guerra mundial. Son los comentarios de un ex militar ruso muy cercano y creemos que son de importancia para contárselos a ustedes. Respecto al tema de Lituania, la OTAN ha dicho que tiene disponibles 40.000 soldados para defender el país báltico incluyendo a los demás países sobre esta zona y pues temen, como lo decimos, alguna reacción por parte del ejército ruso en las próximas semanas si no se soluciona el tránsito de los productos sobre Kaliningrado. Según había punto pro en las últimas horas, Gran Bretaña anunció su intención de enviar al Mar Negro, la intención de enviar a patrullar el avión P-8 Poseidón y aviones de reconocimiento RC-135W River Joint al Mar Negro. Este último patrullaría constantemente la región rastreando el movimiento de los buques rusos, según está informando The Independent. Dice la nota, el secretario de la defensa Ben Wallace sugirió que los aviones de reconocimiento británicos podrían ayudar a asegurar las rutas marítimas para liberar el gran ucraniano. Dijo a los periodistas en una cumbre de la OTAN en Madrid que los aviones River Joint o P-8 Poseidón pueden patrullar las áreas del Mar Negro si se llega a un acuerdo para permitir los barcos de granos que salgan de los puertos ucranianos, según lo que está informando The Independent. Destacan también que la OTAN no discutió la posibilidad de utilizar su aviación, que por cierto es un peligro para los barcos rusos para patrullar el espacio aéreo sobre el Mar Negro. En este sentido, Rusia podría evitar fácilmente que Londres realice tales planes, ya que la participación de Londres en la Organización de la Seguridad no es necesaria, según los editores de esta popular revista eslava. Llegamos a la parte final de nuestro contenido para el día de hoy. Muchas gracias. Si son nuevos, los invitamos a suscribirse al canal. No dejan su comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas. Los invitamos a suscribirse y activar la campanita roja de notificaciones. Y recuerden acompañarnos si creen que tiene relevancia este contenido, con la manito arriba nos ayuda para la cobertura del video y nos ayuda bastante para seguir haciendo contenido para todos ustedes. Un abrazo y Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias Internacionales.